¿En base a qué te puede decir un ignorante que tú no vas a cantar? Porque ellos no saben las posibilidades que tú tienes de crecimiento. Tú tienes muchas posibilidades de crecimiento si te preparas con todo el... Yolette, el tema que usted va a interpretar es de Thalía y es amor a la mexicana. Amor, duro que me pueda hacer vibrar tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga... Siga, siga, sigue cantando, sigue cantando, sigue cantando, sí, sigue cantando, ey, despacio, Edgar, despacio cabezón. Siga, estaba pegando, despacio, mamá, ya está, hasta yo sentí mamazo. A ver, despacio otra vez, quítalo de aquí. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, bolita! ¡La policía, maquina! ¿Qué soñador, Ed? ¿Tú resíco minutos? ¡Abelor de la caresa! ¡Abelor a la mexicana! ¡Eh! 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 ¡Sáquenlo! 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 ¡Que saquen los popis! ¡Baila! 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 ¡Nos! ¡Así no están golpeando todos los demás! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No lo salienten así! ¡No lo salienten así! ¡No lo salienten! ¡No lo salienten! ¡No lo salienten así! ¡No lo salienten así! ¡Y con esa cercanía! ¡Ey, Yolette! ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígame qué pasó. ¿Por qué me golpean de tan cerca y tan fuerte? ¡Yo vi la diferencia entre los demás ejercicios! ¡Champarra! ¡Ven para acá! ¡Yolette! 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 ¡Ay, qué diferencia! ¡Oye! ¡Así me hubieran golpeado a mí! ¡Ay, qué bonito! ¡Le pega! ¡No lo salienten así! ¡No lo salienten así! ¡No lo salienten así! ¡Ven! ¡Por favor! ¡Ven para acá! ¿Qué pasó? ¿Qué diferencia de golpes? ¿Cuáles diferencias? ¡Que así me hubieran golpeado hasta me hubiera reído! ¡Es un ejercicio! ¡Se lo dije al principio! ¡Y la idea era que te enojaras! Y te enojaste, ¿no? ¡Que me lastimara! ¿Quién? ¡Dime quién te lastimó! ¡Así me tumban la cabeza ahorita a mí! ¿A ella le pasó igual? ¡Yo dormí! Una cosa es un ejercicio y otra es lastimar físicamente. ¡No, no, no! ¡No vayas a otro lado! ¡Yo si veo la diferencia de la fuerza de los golpes! ¡Eran de lejos! ¡Y yo pego así! ¡No, no! ¡Están haciendo caras! ¡No, no eran las caras! ¡Era la fuerza! ¿Qué les dije que hicieran con ellas? ¡Caras! ¡No, eran las caras! ¡Ni siquiera las estaba viendo! A ver, hazme el ejemplo que les dije que hicieron con ella. ¿Habéis dicho que de lejos? ¡Habéis dicho que despacito me lastimaron! Estaban a un metro de distancia y me están golpeando. ¿No estaban haciendo así? ¿Y por eso me pegas a mí? ¿Y por qué crees que le estaban golpeando tan fuerte? No te preocupes. Te voy a seguir haciendo así. ¿No hay ningún motivo para lastimarte? Sí, no, no. Oye. ¿Cuál motivo? Envidia... Yo en mi caso no tengo envidia, no tengo nada que envidiarte. Por eso te pregunté ¿qué pasó? ¿Y tú me estás golpeando? Pues claro, ese es el ejercicio. ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Te lo dije tres veces. No me dijiste nada. Y yo sí veo la diferencia en la fuerza de los golpes. No, son iguales. A mí no puede ser tonta, por favor. Son iguales. Ojalá les pasen envidio para que ven como golpean así. Cuando me golpean... Conmigo, conmigo... Escúchame, escúchame. No, no. Así es el ejercicio. Emocionalmente hazme lo que quieras, hago un tonto, pero a mí no me gusta que me golpeen en medio de la nariz. Escucha, por favor. No me importa si allá en la casa o aquí haya diferencias entre ustedes. ¿Eso qué tiene que ver con el ejercicio? ¿Estamos bien todos ahorita? Yo lo sé. Por eso le estoy preguntando. Nunca hemos estado tan bien. Nunca. Nunca hemos estado tan bien. Qué bueno. No era la finta de las caras, insisto. Yo me estaba riendo cuando lo estaban haciendo. Fue al final cuando estaban todos aquí. Me estaban golpeando fuertísimo y tú lo hiciste cuenta. Yo vi a José Luis Aventuno y le dije, oye, lo aventaste muy fuerte. El último. Fueron varios. ¿Me entiendes? Yo soy el primero, el primero, que si veo que está pasando algo, corro. Corro evidentemente, porque lo han visto que lo he hecho. Cuando vi tu cara dije, cuidado, porque vi que algo estaba pasando. Pero igual digo, igual, y tú saliste y te fuiste. Y te pregunté, ¿qué pasó? Si le pregunto es porque quiero que, porque me estoy preocupando por ustedes y por usted en ese momento y no, no hizo caso y se fue. No tengo nada contra tus ejercicios. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente no vengo a la academia, que me lastimen físicamente. ¿Qué pasa? Y si veo subjetividad en los ejercicios. O sea, no es la misma fuerza con la que golpean a otro compañero, con la que me golpearon y el coraje sentían conmigo. ¿Cuál coraje? Yo sé. Por mi parte, yo les doy coraje. No, no te dije a ti directamente. Pero ella... Escucha, escucha, escucha. No disculpen aquí. Pero si tú dices que ella no es, ella se siente por lo que estás diciendo. Claro, Yolette. Porque si supone que se están llevando bien y hay armonía, ¿por qué te pones de esa manera? No, pero, o sea, tiras a todos y a mí se me molesta porque yo estoy bien contigo. Es más, desde antes, el ejercicio que ya le toca a Yolette, o sea, en esas cosas me doy cuenta. El que dijo eso fue Charly jugando. Ay, Yolette. Pero ya no quiero estar aquí. No, 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 no. No puedes salir. No, aquí. No puedes salir. Yolette, Yolette, le estoy hablando, Yolette. No quiero estar aquí. Yolette, escúcheme, Yolette. De hecho, ni quiero estar en la academia. Ay. Y me voy a ir. Yolette, Yolette. Yolette, Yolette. Bien, ven para acá. Ella, ella pisotea a quien se le... Yo voy a hacer un brindis para eso para Marco, no hubo nada. Después del programa de la boda y quién sabe qué, no hubo nada. Porque la señorita ya se quería salir y quién sabe qué. O sea, y entonces nos damos cuenta que nosotros aquí estamos ocho y los ocho no servimos y ella sí. Es que todos estamos con la ilusión de estar acá, ¿no? Sí, sí. Si ella es la estrella, ¿por lo mejor nos vamos todos? No, no es justo, pues. O sea, Yolette siempre agarra y es como... Y es que no es nada en contra de ella, no es nada que nos caiga. No, pero sí, como que a veces nos hace perder mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita ya hubiéramos avanzado mucho. A mí también me golpearon, me duele el cuello. Yo sé, yo sé. A mí también y nunca me da ningún privilegio. Y me la coraje porque envidia. O sea, ¿qué le podemos envidiar a esa tonta? Es la neta. O sea, no hay nada que envidiarle. Y se lo dije un día antes, por favor. Ya la conozco. Y ya sé que a muchos de mis compañeros le ha hecho fregaderas y que aquí le vale gorro hacer lo que sea. Yo nunca le había hecho nada. Y le dije un día antes de mi madre, le digo, por favor, no voy a ceser. No hay cosa que me dé más coraje que metan mano en mi ropa, en mis cosas personales. En serio, estoy bastante molesta y sí me gustaría saber, ¿eh? ¿Por qué se desaparece mi ropa? A pesar que es mucho, la tengo contada y sé precisamente y exactamente qué tengo, ¿ok? Sé que tu cámara no eres. Yo sé que no. Yo sé que no te puedes mover. De hecho, no eres un ser humano. Tú no fuiste. No te estoy culpando a ti. ¿Ok? Quiero mi ropa. Toda, toda, toda la ropa. Toda. Que estoy de madaso. Oye, Cintia, ¿a ti no te pasa que se llevan tu ropa? Sí, ya. Un chororopa. Pero ropa que tienes guardada en tus cajones. Se llevan toda la de esto. Se llevan toda la ropa. Toda. Se llevan de todas y de todos. Ay, perdón. Ok. Yo creo que a usted le falta lo que le sobra a Marco. ¿Qué? O sea, toda la sensualidad y todo ese rollo todavía tiene que ponerle más, mucho más. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como hoy y el hecho de que hayas desafinado una vez al último, me puso contento y la polémica está como parte del programa, pero yo sí estoy muy contento de lo que hiciste Si sigues por este camino, cierras la boca cuando la tienes que cerrar y la abres cuando la tienes que abrir, que es cantando, entonces va a haber más sorpresas. Buenas noches.